Sebastián Pérez y Fuentes es un asombroso equilibrista, especializado en el monociclo y la cuerda tensa, slackline, un deporte extremo, también es un gran músico y disociador, combinando todas sus habilidades ha creado espectaculares shows nunca antes vistos por ninguno de ustedes y ahora tienen la oportunidad de contratar sus servicios para sus fiestas, eventos o reuniones a través de nuestra página de Maromeros Show.